Familiares de Hernán Antonio Leiva Alemán, implicado en el caso en contra del expresidente de la República, Elías Antonio Saca, por los delitos de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas, denunciaron que continúa en una Bartolina, a pesar que se le decretó arresto domiciliar. El abogado defensor explicó que el director de la Policía Nacional Civil se niega a trasladar a su representado, incumpliendo una orden judicial. Se ordena el arresto domiciliar y ese mismo día, 22 de febrero, la señora jueza gira a un oficio dirigido directamente al señor director de la Policía Nacional Civil. El abogado aseguró que el acusado de 70 años de edad padece de cáncer y una Bartolina no cumple las condiciones mínimas para su cuidado. Define una enfermedad de cáncer, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros estamos en total necesidad que él sea trasladado, por lo menos, a su casa. Argumenta que la jueza ha enviado cuatro oficios al director Jau Arcoto, pero se niega a realizar el traslado. Dijo que la casa era vulnerable, ¿verdad? Y que no contaba con el personal adecuado. Se le hizo llegar entonces a la jueza un álbum fotográfico en donde se estableció el lugar específico de la casa. Es una casa con seguridad privada, con porciones de seguridad. Los familiares esperan respeto a los derechos humanos y al debido proceso. Hay un respeto, vea, por su edad, pero su salud está cada vez deteriorándose. Es una pena donde decimos que hay derechos humanos y no existen los derechos humanos, lo siento. Y aclararon que el incumplimiento de la orden de un juez es un delito. Se está cometiendo el delito de desobediencia establecido en el artículo 322 del Código Penal. Hace algunos días interpusieron una demanda en la Procuraduría de Derechos Humanos y ya analizan asistir a la Fiscalía. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillo.